hola hola como están como dicen que me les va bienvenidos a su canal componiendo con mayra texas que no les haya caído tanta lluvia que hayan podido hacer sus compras a mi literal me agarró la lluvia en la tienda que no me podía bajar del carro así que me tuve que esperar un buen ratito ahí gracias por estar conectados suscríbanse mis amores si no se han suscrito denle a la campanita a todas las notificaciones para que este youtube les notifique de todos y cada uno de estos videitos de esta comunidad que les dejo saber que estuve pensando lo mejor y no les hice la rifa el día de ayer sábado ya que estoy esperando que yo lleguen los bien y las previas del bien y así que a los ganadores les voy a estar poniendo mis amores bien y así que bueno está pendiente el libro de esta semana más el bien y lo que hay las previas entonces este por eso no les hice sorteo pero ya mañana sí porque ya mañana los tengo primero dios y para estés que estén conectados a esos videitos que voy a estar subiendo como les digo a los nueve a los nuevos suscriptores ellos van a llevar sus cupones de ley ok así que tienen tiempo si todavía no han suscrito al vecino si no han suscrito al hermano si no han suscrito a la amiga del colegio si no han suscrito ya no sé a su niñera díganle que se suscriban por parte de ustedes y bueno que me den ahí un comentario para poder darle la bienvenida oficial y que ustedes puedan llevar sus cupones ok así que bueno así que tenemos unas horitas más para aprovechar esa rifa y primero dios pues éste haya más suscriptores más nuevos suscriptores para poder llegar a ese milagrito de los 600 ya falta muy poquito bueno mis amores que les traigo por aquí estuve haciendo estas compras con un cupón de gastas 70 dólares y nos van a dar 10 dólares de descuento entonces éste ahí estuve trabajándolo con todos estos productos como ven aquí en total es en productos es 108 dólares ok y un poquito más porque realmente pagué de mi bolsillo cuatro dolaritos entonces fue como 112 dólares aquí en producto pero 108 dólares en ahorro 96 por ciento de ahorro mírenlo aquí así que nada mal considero que nada mal porque me estoy trayendo de todo un poco aunque que les dejo saber clichés confirmados sí 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 aquí hay clichés confirmados ok como ya saben con el fructis con el whole blend con el l'oreal el vibe lo que es el love and beauty planet vamos a comencemos vamos este a desglosar cada oferta ok para que ustedes puedan decidir qué es lo mejor aquí tenemos estos productos love and beauty planet que nos dice gastas 20 dólares y nos van a dar este un extra box de 10 dólares ok en hay tiendas que están a 8 con 99 8 con 29 pero en mi tienda estaba a 9 con 9 con 29 entonces no llegaba a el 98 por ciento así que igual yo tenía que agarrar tres productos aquí pero me pasaba verdad sin embargo si ustedes hacen esta oferta tenemos excelentísimos cupones que es el bogo ok que salió justamente en el 6 de hoy y que es un valor hasta 9 con 99 si sus cajeros son es maravillosos y les descuentan al máximo del cupón miren pues también les ayudaría bastantísimo y les quedaría con mejor ganancia en mi tienda pues aquí es lo que es entonces bueno están a 9 con 29 en mi tienda que les aconsejo mis amores que agarren los cuatro ya que dos de ellos ok dos de ellos es de les tocaría pagar dos de ellos y los otros dos pues serían gratis ya que tenemos el máximo de cupón hasta dos veces poder usarlo ok ahora si tienen cuponcitos de 3 off en 18 o 4 off en 18 tranquilamente pueden hacer este a utilizarlo aquí en esta compra que en mi caso 9 con 29 por 2 es un total de 18 con 58 perfecto ahí tengo un cupón de 3 dólares off en 18 ok me van a regresar 10 dólares en la oferta 5 con 58 pero como ustedes están llevando cuatro productos aquí y están haciendo casi 36 dólares con 37 dólares con unos centavos en dos días beauty les va a regresar 3 dólares quedado con 58 si lo dividimos para 4 a 65 centavos por producto eso sí en su tienda pues están en menos de 9 con 99 si en sus tiendas están a 9 con 99 van a comprar dos botellitas ok serían 19 con 98 califican perfecto para que les regresen sus 10 dólares de extra box ok aquí van a usar su cupón de 3 dólares off en 18 16 con 98 16 con 98 les van a regresar a técnicamente tienen que quitarle el cupón citó verdad 9 con 99 de ese cupón citó pogo o pérenme 19 con 98 que vamos a descontar el 3 off en 18 menos el 9 con 99 el cupón bogo sería 6 con 99 ok pero nos van a regresar 10 dólares en extra box nos quedan nuestros productos con ganancia de 3 dólares y un centavo ok gratis y 3 dólares con un centavo ok si en su tienda como les digo están al precio de 9 con 99 ok entonces mis amores como les digo yo tenía este cupón de 10 dólares off en 70 así que estaba haciendo mis matemáticas aprovecharlo al máximo así que me traje estos champús tanto del vive como jol blen como fructis que en estos dos de aquí no nos están regresando extra box ok no más que tenemos estos cupones que se nos están haciendo glitch y aquí nos están regresando 3 dólares por el parte por parte del vive ok al comprar dos y están a dos por ocho ok entonces tenemos cupón citó de tres dólares en la compra de dos que serían cinco dólares menos los tres dólares de extra box que nos regresa serían dos dólares ok menos el cupón citó de un dólar que tenemos este digital ok cupón citó manufacturero aunque que se está haciendo glitch nos quedan los dos champú por un dólar ok estos ganes fructis también mis amores tenemos cupón citó de tres dólares o en dos tenemos cupón citó de un dólar aunque en producto de ganía fructis que ese es digital serían cuatro dólares ok están a dos por siete ok así que esa de ahí nos quedaría por tres dólares o un dólar con cincuenta ok acá en el whole blend tenemos lo que es este un cupón citó del app que es de dos dólares en la compra de dos aunque que nos llegó a la mayoría de las cuentas y también tenemos cupón citó manufacturero que cupón citó del periódico de tres dólares of en dos en whole blend ok ahí serían cinco dólares y tenemos el cupón citó de manufacturero digital que es de un dólar o que en productos all blend serían seis dólares en descuento están a dos por siete entonces nos quedaría a pagar un dólarito de nuestro bolsillo ok aquí en los colgate tenemos oferta que lo que es el enjuague bucal o en cepillo de toron ok a 360 y octi y el toron esos de ahí están en compras dos productos y nos van a dar cinco dólares de extra box ojo que hay diferentes ofertas en los que cepillos hay una que es compras dos nos dan cinco hay otras que este nos dicen que nos van a dar siete de extra box ok entonces son diferentes hay que chequear bien cuáles entran a la oferta que ustedes pues vayan y quieran no aprovechar esta de aquí yo me fui nomás por lo que es el enjuague bucal ya que el cepillo que estaba buscando no había en mi tienda estos enjuague bucales están en oferta a cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos cuatro con cuarenta y nueve por dos ocho con noventa y ocho ok tenemos cuponcito digital para enjuague bucal de colgate que es en la compra de uno ok y tenemos cuponcito que salió en este fin de semana en smart source que es de un dólar ok para lo que es enjuague bucal ese va a ser para nuestro segundo producto nos queda a cinco con noventa y ocho menos los cinco dólares de extra box que nos van a regresar nos quedan los dos productos a noventa y ocho centavos o cuarenta y nueve centavos cada uno ok ahora hay un producto ok que están dándonos cinco dólares de extra box este de aquí me llamó mucho la atención y a buena hora porque esté llegando mi mamá me comentó que esté donde había estado le pico pues también este lo que es una araña y bien duro así que ahí mismo fui aprovechando abrir la cajita vengase para acá y estuve aprovechando a ponerle la medicina esto de aquí dicen que es para aliviar el dolor y la picazón cuando nos han aplicado a nos han picado este insectos inclusive los jellyfish mosquitos abejas dice que es muy fuerte este producto está a seis dólares con veintinueve centavos y nos están dando cinco dólares de extra box no tenemos cupones para ellos pero está muy bueno porque como les digo nos quedaría a un dolarito con veintinueve centavos aquí está así luce la etiqueta y como les digo en mi tienda por lo menos están a seis con veintinueve ok estuve aprovechando mis gomitas también en esta cuenta bueno la mayoría nos dieron lo que es una bolsa de candy de la marca de gold blend nos dieron este caramelos gratis ok así que como ven vacía vacía ustedes saben que cuando llega galletas llega dulce no dura así que subiendo el carro se fue todo bueno está en un dólar con cuarenta y nueve en mi tienda dice que este este producto tiene hasta dos dólares ok para que nos quede gratis entonces se descontó ahí el dólar con cuarenta y nueve completamente gratis y bueno lo último que estuve agarrando por aquí es la oferta de gastas 20 dólares aunque nos van a dar cinco dólares de extra box aquí participan lo que son estos tipos los game flints a pats y también califica lo que es charm y aunque el papel de charm y tenemos diferente oferta los 17 99 son los que califican para esta oferta de 20 gastas 20 nos dan 5 y los más grandes los que son de 12 15 17 dólares esos califican para gastar el gastas 30 o gastas 45 ok así que ojo ahí ahora yo me fui por estos de aquí ya que mis amores chequen en sus aplicaciones que tenemos dos cupones diferentes para type box uno es de dos dólares para productos que son de 12 a 14 camps ok dos dolaritos y tenemos otro de dos dólares en type box para solo productos de 16 camps así que ya por el lado de cbs por el lado digital tenemos cuatro dólares en cupones para el de acá utilice un cupón de dos dólares del png que todavía está vigente y para este de acá tenemos cuponcito de un dólar ok que todavía está vigente ok no me pregunten en qué día salió porque no me acuerdo pero tenemos cupón citó es de un dólar así que mis amores matemáticas 4 con 99 por 4 19 con 96 calificamos perfecto ahí para nuestros extra box vamos a descontar 2 4 5 7 dólares en cupones ok menos 5 dólares que nos regresa nos queda a 7 dólares con 96 dividido para 4 a 1 dólar con 99 cada paquetito de detergente ok así que bueno mis amores estuve haciendo ahí como les digo diferentes cositas este es mi recibo que aquí están los garnier los tratamientos están a 2 x 7 están los elvives que están a 2 x 8 los olblen que están a 2 x 7 game flint type box 4 con 94 cada uno los arrince bucales están a 4 con 49 cada uno el producto de los insectos 6 29 ok los pure and planet están pues a 9 de 9 en mi tienda 4 de ellos y aquí está mi bolsita de caramelos cupones a utilizar los de papel que di es del tie pot del game ok los 3 dólares del holblen 3 dólares del vive 3 dólares de fructis ok un dolarito para lo que es el colgate y mis dos cupones de bogo ok descontaron 9 con 29 y aquí están nuestros glitches de un dólar en holblens un dólar parís el vive un dólar fructis están los cupones que les digo de los tipos digitales 2 y 2 el de colgate enjuague bucal 2 dólares se redujo a un dólar con 49 el de candy ok la bolsita de candy el 10 of en 70 aquí está también se me redujo el 3 of en 18 un cuidado de cabello también se redujo el 2 of en 2 para lo que es garnier holder en role la cantidad de 34 dólares aunque qué es lo que me van a regresar tanto en estos productos del tie en estos productos de colgate en los beauty and planet en vive lo que es este producto aquí y 6 dólares en beauty ya que en todos estos productos de aquí estoy haciendo un total de 59 dólares con 20 centavos ok faltan centavitos no más para completar los 60 pero aquí yo ya tengo ok que me faltaban no más 13 dólares para que me dieran mis 3 así que ahí están mis 6 dólares en dos días ya vienen ok son 34 dólares que en role aquí están son 18 productos que compré me quedo a pagar de mi bolsillo 4 dólares con 61 centavos ok es un ahorro como les digo del 96% 108 dólares en ahorro recibí en extra box 10 dólares love your and planet 5 dólares de productos de este de aquí force aid y son 15 5 dólares en colgate 20 en 3 dólarito en l'oreal el vive son 23 5 dólarito por acá en lo que es el household o time que serían 28 y en dos días me va a llegar lo que es de piuri 6 dólares serían 34 que aquí se me imprimió la semana pasada como les dejé saber porque también me iban a regresar 6 bueno como que lo estuvieran viendo entonces en role 34 me regresaron 34 toda mi compra me quedo por 4 dólares con 61 4 con 61 si lo divido para 18 productos cada producto me quedo a 26 centavos 26 centavos para detergente 26 centavos para estas botellitas de aquí que ya saben que son cariñosas y pues por acá también tenemos tratamiento más champú enjuague bucal y cuidados de lo que es primeros auxilios en picaduras y hasta bueno eso ya es producto gratis gracias a dios así que mis amores es lo que pude hacer me faltan muchas más cosas me falta trabajar mi cuenta todavía así que esperemos siguientes videitos nos vemos mis corazones bellos cualquier pregunta los leo espero que les sea de servicio si en alguna de estas pues no sabían de de estos cupones digitales para que puedan aprovechar ahí esa oferta si necesitan detergente bueno y por acá también el cupón de 10 of 70 es una opción que les doy así que mis corazones bellos nos vemos en el siguiente vídeo no sé si hoy mismo o ya a partir de mañana y pues ya que tenga mis png para que les pueda enviar a todos mis corazones bellos que se estén ganando conmigo ok no se olviden suscríbanse si no se han suscrito aprovechen estos cupones ok que van directamente hacia ustedes por ser nuevos delen a la campanita muy importante mis corazones bellos delen like a los vídeos por favor por favor delen like youtube no me está dando el alcance y de verdad que a veces ven muchas chicas 100 personas un poquito más y no están los like así que técnicamente mis vídeos quedan rezagados la información no llega no se comparte como debe de ser y como les digo esos like a mí me motiva para que yo pueda continuar con estos vídeos ok por favor se los encargo se los quiere muchas bendiciones nos vemos pronto bye bye